Esta historia está basada en un hecho de la vida real. Carlos es una entidad muy antigua que a lo largo de varios siglos ha poseído a algunas personas. Se supo de una posesión en Caracas, Venezuela, en el año 1900. Y más recientemente la entidad volvió a aparecer, esta vez en Australia, en un joven de 19 años llamado José Luis Álvarez. En esta ocasión la entidad Carlos fue llevada a los medios de comunicación de ese país. Entérate más sobre Carlos Entidad en nuestro podcast ¿Qué tal, Terry? Gracias.